Aquí estamos con el notario público 149 de Culiacán, Sinaloa, Manuel Lascano, ¿verdad? Donde pues él nos va a dar un resumen de esta campaña política de AMLO, donde ayer estuvo en un debate, ofreció buenas propuestas como seguridad, buenos salarios, entre otras cosas. Adelante, señor Lascano. Sí, efectivamente, yo creo que trata de un momento importantísimo dentro de la campaña que se está llevando a cabo para la presidencia de la República. El día primero de julio se llevará a cabo el proceso electoral, donde todos tendremos que ir a las urnas. Pero yo creo que ya tenemos todos muy claro de que hay que decidir, y ya la mayoría hemos decidido en que hay mucho por hacer en el país, y el que lo puede hacer es Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso se ha dicho por toda la República en el recorrido que tiene el dirigente de Morena, que ha logrado estar con ustedes y con todos los ciudadanos en las reuniones, en donde ha expresado que una de las causas importantes que tenemos que atender es el de la corrupción. No es fácil entrarle al tema de la corrupción cuando todos están apegados a disponer del erario público como si fuera propio. Se llevan el dinero, se llevan cosas y eso ha hecho que se mengüe lo que es el trabajo que se realiza como parte de la actividad de los apoyos y de muchas otras cosas donde el gobierno federal tiene que participar con su dinero. También en las participaciones estatales, en las participaciones municipales. Meditamos pues una claridad en el trabajo que se está haciendo por relación de lo que es la corrupción. La corrupción debe de terminar en México para que todos los demás programas que expresaron ayer en la noche con relación al debate donde se dijeron cosas de que los migrantes deben de tener un apoyo por parte del gobierno federal para cuando regresan a México y de que el señor Trump que se expresa mal de los mexicanos debería de tener respeto por las gentes que viven en el territorio nacional. Todo eso está enfocado claramente en que debemos de ver que hay una corrupción y esa corrupción es la que está haciéndole daño a todos los programas que se generan o se generan en el país. Y no llegan pues los apoyos a los diferentes grupos políticos de la república. Creo que se vio bien Andrés Manuel por dos razones. Una, porque contamos todos los mexicanos con que tiene una muy buena salud para llevar a cabo los trabajos que se puedan hacer y enfrentarlos con todo cuidado dado que es una persona saludable yo creo que se vio en todas las cámaras que se dijeron del debate. Y el otro, que es consistente lo que él ha manifestado siempre, congruente. No ha dicho otra cosa de temas que son muy lucidores y cosas que tienden a ser así llamativas. Sino que la columna vertebral del trabajo es mejorar la confianza que debemos de tener las autoridades tanto federales, tanto federales, tanto locales como municipales. Es un trabajo que sí es difícil de llevar a cabo porque el que ya se enseñó a agarrar dinero es como los perros que comen huevo difícilmente tendrá que cambiar el esquema de una mejoría en la conducta de los funcionarios públicos de la república. Creo que debemos de ser muy conscientes de que está enfrentando Andrés Manuel López Obrador al poder. Está enfrentando al gran poder mexicano y necesitamos ser muy solidarios para el día primero de julio votar por Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.